El mando único de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz disolvieron a la policía municipal de Coatepec en la zona conurbada de Jalapa y detuvieron a los 99 elementos de la municipal para someterlos a pruebas de control y confianza. En Michoacán, un centenar de normalistas bloquearon la circulación en el Libramiento Sur a la altura de la Casa de Gobierno en apoyo al paro magisterial contra la Reforma Educativa. Una decena de supuestos estudiantes encapuchados irrumpió por puertas y ventanas al edificio y realizaron una toma simbólica de la sede de gobierno. Luego de un rato la desalojaron pacíficamente. Los maestros bloquearon oficinas del INE y desalojaron a los trabajadores como parte de las movilizaciones en contra de las elecciones del 7 de junio. Policías federales y estatales retiraron a dos grupos que intentaron tomar la caseta de Huitzo en la autopista Cuagnopalan, Oaxaca, para pedir dinero a los automovilistas. Los maestros de la Sección 22 continuaron sus movilizaciones contra sedes de partidos políticos y oficinas electorales. La Procuraduría de Justicia de Michoacán abrió una investigación por posibles actos constitutivos de delito en los que habría incurrido la juez Cintia Elodia Mercado, quien ordenó el traslado a Estados Unidos de la menor Alondra Luna Núñez sin realizar pruebas de ADN con la mujer que la reclamaba como su hija, las cuales se realizaron allá y resultaron negativas. En el mundo, el Vaticano descarta declarar una alerta especial luego de que fuera descubierta una célula terrorista que presuntamente planeaba atentar en contra de la Santa Sede. El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolán, dice que las medidas de seguridad son y seguirán siendo las habituales. Liberty Island, la pequeña isla donde se encuentra la estatua de la libertad, fue desalojada de manera preventiva luego que la policía recibió un informe sobre un paquete sospechoso. Se trató al parecer de una falsa alarma luego de que la policía con perros entrenados y equipo diverso realizó una revisión exhaustiva. ¡Gracias!